bienvenidos a otra búsqueda más aquí del gran pez el gran pez con doris miren ahí está su talachito nuevo que le acabo de hacer personalizado miren doris y el gran pez ahí está mi chaparrita mirenla hola ahí está su tesorito hoy me traje yo el exterra el exterra 705 ahorita este vinimos a explorar acá nuestros terrenos de búsqueda pero pues ya creen que todavía está todo sembrado nada más de que como aquí la gente me conoce mucha gente por aquí me conoce ahorita allí es la casa de los dueños de este lugar me pasé para pedirles permiso de darle acá en este en este llanito miren está aquí bajando la loma aquí miren ahí vamos a andar ahorita mi esposa y yo aquí nada más que estoy viendo que ya pusieron cajones de colmenas entonces no vamos a acercarnos mucho para allá lógico pero tenemos todo esto aquí miren para andarle dando y acá alrededor hay mucho espacio para para darle miren todo esto está abajo de aquel lado allí hubo unas fincas viejas donde están esos órganos allí llegamos a sacar cosillas pero entrábamos por aquel lado por el camino que va por allá lleva el camino real y aquí donde están los árboles unas fincas viejas también más que suerte está sembrado podemos darle la vuelta a todo alrededor aquí y ahí todo eso le podemos dar desde ellos de los dueños de aquí miren aquí andamos a las faldas del cerro del cubilete les digo todavía todo está sembrado y bueno no se puede no se puede dar hay varios lugares aquí que tenemos en espera en espera de mi esposa prender el aparato él está calibrando su tesorito y pues vamos a ver qué a ver qué sale aquí en esta parte todo es aquí donde les digo que alrededor nunca le hemos dado bien nada más una vez a un lado de los árboles y allá abajo les digo de aquel lado pero acá arriba no entonces vamos a ver qué brinca a ver qué sale por aquí este lugar tiene mucha historia y pues igual miren yo les digo muchas veces hay que respetar la gente nos da su confianza y pues como ven miren ahí tienen sus fierros de labores es una cadena miren una cadenota entonces son herramientas de ellos que se les respeta y no debe uno tocar para nada uno lo que viene y punto verdad entonces es importante eso para mantener la confianza de los dueños y ahí sea mi chaparrita ¿le sea lo que libras hija? no, esto de cómo va, no te acuerdas? bueno vamos a calibrarle su aparato y a ver qué sale ahorita por ahí estaremos 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 ahí mostrando lo que vaya saliendo a ver qué sale continuamos miren aquí me da unos tonos curiosos miren aquí ya más o menos estoy viendo qué es miren la minita creo es plomo es plomo creo con esto era con lo que hacían los juguetes de plomo en la época colonial de aquí se despencaban los juguetitos he encontrado este tipo de cosas ya para el lado de las minas vamos a Guanajuato y aquí me da el otro tono hazme que está más profundo no lo agarra el pro pointer miren no lo agarra a ver vamos a checar ¿dónde es? a ver bueno vamos a checar era por aquí no no lo agarra miren aquí sí que está más profundo y suena bonito bueno creo que es aquí lo que pasa es que se me perdió donde era vamos a ver ya salió aquí con esta tierrita ahí ya salió así ahora traigo el el Xterra 705 con su plato redondo suena bonito sigue ahí mismo vamos a ver si ya lo agarra pro pointer ya miren aquí abajo ya lo agarra aquí está más durita la tierra porque es cerro y es pura tierra más dura que ni allá donde andábamos otra vez entonces aquí sí me quedé un poquito más fuerte allá era pura arenita puro tepetate aquí no aquí sí es tierra de otro tipo vamos a ver si otro otra escarvadita a ver si ahí sale vamos a checar otra vez a ver si ya salió y ahora muy bonito es fuerte ahora muy fuerte el pro pointer a ver si nos llevamos una buena sorpresa aquí ay caramba aquí sentí que se atoro es bien difícil escarbar con una sola mano no está así más durita la tierra pues ni modo a veces lo tenemos que hacer para mostrar lo que andamos sacando a ver si ya salió caramba ya salió híjole si no me equivoco es esto si miren un aluminio son las emociones las que se disfrutan pero bueno continuamos un saludo por allí a todos los compañeros y amigos chicas y chicos de la casa de la detección miren les voy a dar un paneo ahí se ve la montaña de Cristo Rey y ahí va seguimos para que vean que bonito es esto miren que precioso se ve ahí anda mi doritas escarbando también allá está el Bicentenario Parque Bicentenario ahí está la General Motors toda la planta de la General Motors ahí está miren y allá donde se ve aquella torre esa que brilla dorada es la ¿cómo le llaman? Nueva Vida no sé qué de una secta y ahí está todo silao miren todo eso es silao bueno no todo digo todo es silao como sea tan grande ahí está mi ranchito miren silao todo eso es silao y allá está la lomita por ahí así es mi lomita y por ahí es donde vivimos mi esposa y yo ahí miren por ahí tenemos nuestro nuestra casita feliz y como les digo pues miren todo está sembrado todavía milpa sorgo nada más en este barrochito aquí abajo de hecho tengo permiso también ahí del dueño aquí atrasito aquí de la propiedad de estas personas donde andamos ahorita quedándole termina ahí donde está todo ese adelante de las cajas de los enjambres hay una cerca y ahí hay unos órganos de ahí para acá es de ellos y de ahí para allá es de otra persona donde está verde es una mesetita allí y en aquel barbecho que está ya barbechado es de un señor que vive aquí de este lado ahí tiene su casa él y también tengo permiso de hecho ahí una vez saqué columnarias unas monedillas bonitas allí en ese barbecho entonces ahorita aquí vamos a andar la camioneta la tenemos aquí ahí está la camioneta entonces pues aquí está seguro aquí no hay quien se meta aquí no hay no hay problema por eso ando aquí con mi esposa entonces vamos a andar vamos a darle de este lado y nos vamos a bajar hacia allá a la intención y llegar ese barbecho y darle ahí en esa parte ahí está no hubo fincas todo eso entonces vamos a ver que a ver que sale seguimos y miren ahí donde anda mi chaparrita ahí derecho ahí está el hoyito que tapó ahí así en la punta de mi dedo dice que sacó una monedita de 20 centavos de los telefoneros de los del zombie miren ahorita yo aquí miren qué bonito tono levanté la cáscara de lodo de tierra y vean ay la tremenda Josefa la que nunca puede faltar mirenla la madrina de los detectoristas ahí está miren no podía faltar la Josefa mi primera moneda Josefa mi esposa un zombie ahí anda mirenla con todo dándole allí talachazos a ese lugar donde le pitó ahí está una corcholata verdad era corcholata pero pues bueno ni modo aquí hay órganos miren todo aquí a la orilla aquí hubo finquitas arriba y aquí todo esto también hubo abajo ya vamos allá al barbecho que les digo aquí está adelante vamos a darle un ratillo a ver qué sale continuamos pues miren la verdad no salió nada ahí donde anduvimos que es de aquel lado de esos mezquites allá de aquel lado está el cerro Pelón donde anduvimos ahí está mi esposa en la camioneta ya anda cansadilla y ahorita quise entrar aquí pero se ve que ya se echaron garbanzo se ve que ya tiene sembrado garbanzo y hay otro barbecho que vimos Pelón también un señor que también me da permiso me dice que acaba de echar garbanzo entonces pues ni modo ahorita voy aquí sobre el camino real dándole un pedacito para llevar a mi esposa mientras descansas ahí un rato entonces echamos una botanita y un refresco y miren lo que acaba de salir aquí con el exterra miren aquí está todavía en el terrón miren en pleno camino ay caray salió volando ahí está miren la marca donde estaba pegada una medallita miren se ve que es de aluminio es blanca pero no pesa se ve bonita miren todavía a pesar de estar en el camino ahí pisoteada por tantos tractores y camiones y de todo ahí está miren no más chillaba el aparato ya siquiera no va a llevar a la Josefa y varios cierrillos pues pero algo importante nada más la pura Josefa ahorita está por el agujerito y voy a seguir peinando hasta la pata de ese sorbo que está allí yo hasta donde está siempre ese sorbo y ahí me vengo por el otro lado así peinando para acá llego a la camioneta y ya nos vamos a retirar porque un amigo de aquí adelante me dijo que llegara ahorita de paso ya cuando regresáramos por unos elotes está en el señor allá donde llegamos ahorita que les digo que ya también acabo de echar garbanzo y híjole está súper fregoncísimo ese lugar pero pues acabo de echar garbanzo y no pues así no también me quería dar elotes y le digo no pues para qué le hago la maldad después no vamos a ir a qué hacer con tanto mejor me llevo poquitos de los que van a dar acá y ya con eso lo hacemos para echarnos un elotito asado o cocido a ver qué seguimos y miren ya voy llegando aquí a la camioneta ahí está mírenla ahí está mi esposa en la puerta viéndome y ahorita aquí por el camino ya llegando miren un tono medio fellezón pero miren lo que acaba de salir de allí no les cargué mucho me le quité poquita tierra miren al parecer es una cruz más que le falta acá abajo del otro pedazo pero está bien bonita miren colonial colonial miren eh si hija miren nada más qué chulada le falta aquí la argollita y acá otra parte de abajo pero es una cruz colonial miren bien preciosa bien gariboleada ya con esto me doy por servido ya me siento contento con esto que saqué ya vamos por los elotes le dije a mi amigo que como a las 3 son las 3 3 así que ahorita llegamos por ahí por los elotitos y ya para ir vamos para la casa porque mi chaparrita ya se canso ¿verdad que sí chico elita? bueno ahorita vamos a ver los elotes y pues miren ya terminamos la búsqueda de hoy mi esposa y yo y aquí está lo que sacamos ahí es donde nos lo vimos ella sacó pues muchos fierrillos ahora sí que andamos ahí descontaminando y de lo mejorcito que sacó ella pues es una tipo de arracada este fierrito es colonial no sé que sea está bien chistoso una 20 centavos perra de pelón deja hago el video una 20 centavos telefoneros una bala mosquete este es un plomo no sé de qué sea parte de algo y eso es lo mejor que sacó ella aparte de la de los fierritos de la basura buenas tardes y de lo mío miren es esto es este pues varios fierros son coladas de donde hacían juguetitos de plomo donde corría el plomo para hacer las figuras encontré tres balas y lo mejorcito pues un plazo de bala mosquete una josefa mediana una medalla de aluminio y un crucifijo que salió roto pero es colonial miren es colonial me falta la parte de abajo y la argollita arriba y pues fue todo fue todo lo que salió parece que nomás fuimos a ver que a ver si ya estaban los terrenos listos y pues no todavía me falta mucho todavía está todo sembrado casi entonces pues me despido de ustedes para el like si les gusta el video un saludo a todos